¡Sí! ¡Paseño Carabluja! ¡Qué demonios! ¡Nos vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos esperando esto todos vosotros! ¡La Lagartija! ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija! ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija! ¡Copón! ¡Copón! ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija! ¡Copón! ¡Copón! ¡La Lagartija! ¡No escuches lo que digo que bailes la Lagartija! ¿Estás cansado de creeper destrazando cofres? ¿O quizás cazar endermas de noche? ¡Muy fácil! Tapas el cielo de bloques y ya está. Acabas antes de las doce. ¡Paseño Carabluja hace tu survival más fácil! Para mí, Bedrock es frágil. Farland se generó por mi culpa, Copón. Cuando mi primera noche maté a dragón. Para mí, morir en Minecraft es un delito. Tú plicas con pico, yo uso TNT y lo admito. Mi primera noche en Minecraft no recuerdo bien. Porque maté a un millón de creepers a la vez. ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija! ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija! ¡Copón! ¡Copón! ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija! ¡Copón! ¡Copón! ¡La Lagartija! No escuchas lo que digo, que bailes la Lagartija. Cuenta la leyenda que el obre no existe. Porque se encontró conmigo y se acabó el chiste. Yo paso de cultivo porque los hago muy grandes. Y planto semillas toda la tarde. No sé por qué, pero tengo una adicción. Picar toda la piedra que hay en el stronghold. No me gusta el nether porque me da mucho miedo. Así que lo llené de lava y todos contentos. Maté al wizard sin arco y con cinco flechas. No era efectivo así que usé la escalera. Mis consejos son 100% aplicables. Ilumina toda la zona con pulseras y vulnerables. ¡Sale! 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 ¡La Lagartija! ¡Baila conmigo! ¡La Lagartija!